Seguimos, continuamos en la tertulia de este jueves 4 de abril del año 2019. Están con nosotros Gonzalo Barón y Esteban Valenti, Carlos Ramela y Martín Couto. El ejecutivo del Movimiento de Participación Popular respaldó anoche las decisiones que tomó esta semana el presidente de la República, Tabaré Vásquez. Según dice la diaria, la vicepresidente Lucía Topolansky va a comunicar hoy al mandatario ese pronunciamiento y también la aceptación de que el nuevo subsecretario de Defensa sea Andrés Berterreche, actual senador suplente del sector, acompañando a quien será el nuevo ministro José Vallardi. José Mujica respondió públicamente por primera vez a propósito de esta crisis. Sobre las decisiones que tomó el doctor Vásquez, indicó, es una resolución del Poder Ejecutivo y respaldamos al presidente. Añadió hablando con búsqueda que prefería no hacer ningún otro comentario más que ese. Tranquilo muchachos que seguimos dejando uno nuestro. Sobre esta decisión del MPP, lo mejor que he leído está en la diaria de hoy y dice que ahora además de designar de subsecretario a alguien del MPP, lo que le falta al presidente es designar a alguien de las 711 para presidir la JUTEP. ¿Está claro? Entonces, hablemos de las responsabilidades. Partiendo y repitiendo que si hay algo que está absolutamente demostrado, es la falta de honor de generaciones continuas de oficiales del ejército uruguayo que aceptan el silencio y la humertad para cubrir crímenes tremendos. Porque hay muchos crímenes denunciados en ambos tribunales. Muchos crímenes. La primera responsabilidad de esto la tiene el señor presidente de la República que toma un expediente de la importancia moral, política, jurídica que tiene este tema, porque para la gente de izquierda esto no es cualquier cosa. No se puede uno entreverar en los temas de carácter administrativo de quién pasó el expediente. Cualquier tipo de izquierda de izquierda, si es presidente de la República y le llega un documento de ese tipo, lo lee de canto y de revés y no lo firma porque se lo trajeron apurado y declara que no lo leyó. Porque lo voy a reiterar con el dolor del alma. Jorge Valle no firmó un tribunal de honor de Gavasso. No lo firmó. Mientras que el señor presidente Tabaré Vázquez lo firmó. Es el primer responsable. Segundo, yo estoy totalmente de acuerdo que haya echado a todos esos. Y si, a ver, todo aquel que siga justificando que debe ser de los que nos hicieron pasear con las palas por los diferentes cuarteles y tirando malas informaciones. Totalmente de acuerdo. Que haya sacado, yo creo que a Manini Río lo tenía que haber sacado sin preguntarle a Lucía Topolazki por teléfono a Pekín. Lo tendría que haber sacado del Tujes cuando lo suspendió durante 30 días. Hay que saber que lo sacó porque había una carta adjunta al documento este donde atacaba a la justicia uruguaya. ¿Está claro? Atacaba a la justicia uruguaya sobre este tema. Tercero, la justicia uruguaya va a tener que demostrar que vale algo. Que tiene las mínimas condiciones porque acá hay delitos. Delitos. Artículo 177. Yo no soy abogado. Artículo 177 del Código Penal que establece la obligación de los funcionarios públicos en conocimiento de un delito y la desaparición, asesinato y ocultamiento de un cadáver es un delito, tiene que ser denunciado ante la justicia de inmediato. Bueno, desde el Poder Ejecutivo te pueden responder y creo que esa respuesta ya está circulando, que la denuncia estaba por hacerse. No, no, no. Eso es un cuento. Y creo que, lo sé que dirá el abogado de la mesa, pero... No, no, discúlpame. Hay, hay, he escuchado, he escuchado opiniones de catedráticos que destacan, no hay plazo, no, no, la ley, la constitución no establece ningún plazo para esa denuncia. Sí, hay un plazo. Un plazo absolutamente insalvable. Cuando vos homologás, político y jurídico, cuando vos homologás un tribunal, estás asumiendo todo lo que ese tribunal comporta. Por lo tanto, no me vengan a decir que no hay plazo. Así lo diga, a ver, así lo diga el más grande jurista romano. Vos firmás un documento y avalás un documento de ese tipo, vos estás cumpliendo un acto administrativo de ese tipo. El otro responsable, absolutamente indefendible, indefendible, porque si hay alguien que sabe de derecho administrativo en este país, y que le ha servido al presidente de la República de hace muchos años, antes de que fuera presidente, es Miguel Ángel Toma. Y Miguel Ángel Toma miente. Se lo digo, quiere hacerme juicio o que me haga juicio. Miente. Él no puede, ante un expediente de ese tipo, si tiene alguna... No le voy a decir que tiene sensibilidad de izquierda, porque nunca fue de izquierda. Nunca fue de izquierda. Le estás pegando a Vázquez con ese argumento reiteradamente. Le pego reiteradamente. Quiero saber por qué. Si echó a seis generales, muy bien. A dos comandantes jefes, muy bien. Echó miserablemente a un ministro de defensa que la vida está demostrando por todos lados que no tenía nada que ver. Nada que ver. Y lo echa en un momento en que él no se puede defender. Lo tiene que defender la familia, por las condiciones de salud que él tiene. Lo ensucia en el final de su vida a uno que militó toda la vida. Y después, además, sale a los medios. ¿Ustedes lo ven a Vázquez recorriendo medios de prensa explicando la situación? Miguel Ángel Toma. ¿Puede ser el fusible y ser expulsado? Puede serlo. Y nos quedamos con la imagen de un presidente que se salteó por el moño y hay que preguntarse por qué, nada menos que un expediente de la dictadura de ese tipo. Es que hay que tener poca sensibilidad sobre la lucha contra la dictadura. Búsqueda dice hoy que, aunque es consciente de que el doctor Toma pudo haber cometido un error en el manejo del expediente, Vázquez cree que no es conveniente solicitarle la renuncia. Eso principalmente porque Toma se ha transformado en un integrante indispensable de su segunda administración y fundamental para gestionar el área jurídica del gobierno, dijeron fuentes del Ejecutivo. ¿Y esto que no es aida jurídica? Sacarlo significaría dejar al presidente muy solo, agregaron. El mandatario valora especialmente el trabajo de Toma para coordinar los juicios internacionales en los que el Estado uruguayo estuvo y está involucrado, sobre todo el éxito que ha tenido contra las tabacaleras en un sector, el de la salud pública, que el presidente tiene como un buque insignia de su segundo gobierno. No Toma es el negociante con la justicia, te lo digo yo, es el que negocia todo con la justicia. Vázquez entiende que la salida de Toma podría transformar esta crisis política que afecta al gobierno en un problema mucho más grave cuando queda menos de un año para el final del periodo. La dije toda, ¿no? Hay otros integrantes en esta mesa. Se revuelven las tripas. Hay otros tertulianos. Las tripas me revuelven. Hay otros tertulianos. ¿A quién escuchamos ahora? Martín, dale. Bueno, yo simplemente decir que claramente hubo desinteligencias y problemas en el proceso, digamos, en que fueron y vinieron los expedientes, etcétera. Una aclaración, creo que tampoco conozco el fallo ni la homologación de los tribunales de honor. Creo que Presidencia cuando genera esto, que es lo que plantea Toma, dice, se lo mandé a jurídica para que redacten justamente la resolución de homologación, aclaran que no es por los argumentos del tribunal de honor. Creo, creo haberme enterado de eso. Claro, no conozco el texto de la resolución. Creo también que hubo errores, pero creo que la señal de reparar el error es muy fuerte. Es decir, hubo un error muy grave y en consecuencia hay una señal que es pasar a retiro a tres generales, pedir la venia para el pase a retiro obligatorio de tres más, cambiar el ministerio. Es cierto también que en una situación de crisis y sin responsabilizar al ministro, uno necesitaba un ministro presente para gestionar esta, y lamentablemente Menéndez no lo iba a poder hacer, no lo estaba pudiendo hacer. Entonces yo creo que por las medidas tomadas, más allá de poder discutir de Toma, etc., creo que hay una asunción de responsabilidad de todos los errores que pudo haber habido. Pero también destaco que no es que esto sea una excepción en las formas en que los distintos poderes ejecutivos trataron estos temas. Es decir, hasta el año 2000, los sucesivos poderes ejecutivos tuvieron otra que, si esto en realidad es problemático y es criticable de un punto de vista ético, moral, de los derechos humanos, esos gobiernos son mil por ciento más criticables. Entonces creo que no es esto que se saltea una forma de proceder ante estos temas. Al contrario, venimos de décadas de ocultamiento que tienen que ver con las Fuerzas Armadas en actividad y con el personal retirado, que no dan información, que cuando dan información es carne podrida, y creo que eso tiene que seguir estando sobre la mesa. Escucha a Sanguinetti dar lecciones sobre este tema, es una ironía de la vida. La podría dar Jorge Valle, pero no la puede dar Sanguinetti. Da mucha bronca. Penúltimo, Manini priorizó cuestionar a la justicia y no hablar de un compañero de su fuerza que estaba confesando lo que estaba confesando. Me parece que queda claro qué es Manini Ríos, además de un violador permanente de la Constitución de la República. Creo que eso es indudable y hasta el propio Manini no lo podría discutir. Y quiero por último decir, tengo un matiz con Gonzalo, creo que las víctimas del terrorismo Estado en su mayoría no integran bandos, no integraron bandos, y son en primer lugar la víctima general de la sociedad y en particular miles de militantes clandestinos, de presos, de torturados, de exiliados, que no integran pactos, que no integran bandos y que se merecen memoria, verdad y justicia para el nunca más. Carlos, volvemos contigo. Sí, yo reitero que creo que acá hay un bochorno y evidentemente hay una responsabilidad política muy grande del Poder Ejecutivo en el manejo de esta crisis. Yo, inicialmente, cuando esto se jera a luz, y lo vuelvo a reiterar ahora, entiendo que el presidente debía ejercer su autoridad y de alguna manera intervenir y establecer la responsabilidad o el retiro de los militares involucrados, no tanto por no haber elevado el expediente de la justicia, porque en definitiva el 12 de febrero el turno al había terminado y es verdad que no hay plazos, el ministro, que es en definitiva la cabeza de las Fuerzas Armadas en este caso, va y le dice a Presidencia, hay que hacer la denuncia. Todavía está la situación de que se puede sostener. No, pero además, lo que Manini dice, y ayer una nota del diario El Observador con otras fuentes aclaraba que el Tribunal de Honor, el año pasado, en el correr del año pasado o antes, cuando se encontró con la confesión de Gavasso, suspendió las actuaciones y le informó al superior, le informó al comandante, ¿no? La responsabilidad de Manini. Y fue el comandante el que dijo, después de analizar la situación, dijo, sigan. Ahí la pregunta es si Manini no tenía que informar en ese momento a su superior. Ahí está, esa es la pregunta. Porque ahí se cortó y él no es el último en la cadena de manos. Manini reconoce eso y el argumento que puede tener Manini, no digo que sea correcto, es muy finito todo esto, es que en definitiva Gavasso hacía referencia en su confesión a un hecho por el cual ya estaba procesado y condenado. Un tribunal civil donde él negó todo, ¿eh? Bueno, sí, pero estaba condenado. Ahora, al margen de esa situación, yo lo que creo, vuelvo a decir, es que al tribunal de honor le faltó sensibilidad para señalar muy claramente lo que es una primera confesión en este tema y reconocer que ese tema y su confesión y todo lo vinculado afectaban el honor del ejército. No puede por un tema eventualmente procesal o formal o de competencia estricta en el tema comerse esa confesión de Gavasso, no decir absolutamente nada y dejarla pasar como que pasó un ómnibus por la Plaza Independencia. Me parece que es un error tremendo. Creo que lo de Toma es a esta altura, con todo respeto, vergonzoso. Su entrevista de este fin de semana, que recién la recordaban acá con el diario del país, da vergüenza ajena. Todo ese diálogo donde no quedó nada en limpio, donde se contradijo y se mostró nervioso, preocupado, con falta de claridad, es algo muy triste para un secretario de la presidencia. Su comunicado incluye varias mentiras, como queda en evidencia. No son las cosas como él dice. Él tuvo la información el 12 de febrero. Nadie puede decir, como decía Esteban Hoy, que un expediente sobre Gavasso, sobre desaparecidos y demás, entra en una especie de máquina burocrática y se pierde hasta el 1 de abril. ¿Espera después que aparece en la prensa? Claro. La responsabilidad primera de Toma y de todo el Poder Ejecutivo era darle a ese expediente prioridad absoluta. Absoluta. El presidente Vázquez, por otro lado, ahora a mí me parece, sale a linchar al ministro de Defensa Nacional. Linchar. Creo que no es justo. Creo que no es justo. Creo que, más allá de la situación personal que estaba viviendo y que había pedido su renuncia hace tiempo, creo que Menéndez no omitió nada. Fue y le dijo... Menéndez había ofrecido la renuncia a fines del año pasado por el diagnóstico médico que tenía. Exactamente. Menéndez fue y le dijo a Toma cómo eran las cosas y dijo, con dos abogados al lado del ministerio, sugiero que se haga la denuncia. Que por algo lo llevó a los abogados. O sea que no hay omisión de Menéndez y por lo tanto, más allá de que lo que dice Martín tiene cierta lógica, el Ministerio de Defensa no puede seguir funcionando con un ministro que está en el Estado, que está en Menéndez, lamentablemente y con todo respeto hacia él, la circunstancia, el momento, la destitución de los militares y el pedido de renuncia en el mismo acto no es una buena señal y no habría que haberlo hecho así. En todo caso, separás los tiempos y dentro de 20 días o un mes a Menéndez le decís tú presentaste la renuncia cuatro veces, vas a una condición de salud complicada, te la acepto y nombro a otro. Pero hacer toda una sana misma bolsa parece ubicar a Menéndez dentro del problema y responsabilizarlo, cosa que basta leer su carta de renuncia que es muy clara, Menéndez entiende y su familia sobre todo, porque la que está actuando, como bien dijo Esteban, es su familia, entiende que no es justo y no es real. ¿Sabes lo que es para un militante socialista y del Frente Amplio que le carguen ese muerto? Sí. Es un horror. Lo que a mí me resulta increíble porque yo tengo enormes diferencias con Tabari Vázquez en muchos sentidos, pero creo que es un hombre de izquierda y es un hombre que estará relativamente consustanciado con los postulados de toda una vida de izquierda. ¿Cómo le dio tan poca importancia, tan poca trascendencia? ¿Cómo no se ocupó de este tema de otra manera? ¿Cómo no le dio otra jerarquía? ¿Cómo lo llamó la familia de Gomenzoro? Pero es claro, ¿cómo no actuó con otra humanidad frente a un tema de esta naturaleza? O sea, hay un cúmulo de omisiones que parece reconocer lo que muchos dicen, que Vázquez está medio ausente. No está Gonzalo Fernández. Bueno, puede ser. Porque yo no sé qué hubiera pasado en el primer gobierno si no hubiera estado Gonzalo Fernández. Lo que tú estás diciendo es que con Gonzalo Fernández en la Secretaría de la Presidencia, ahora las cosas habrían sido diferentes. No, fueron diferentes. No habrían sido. Pero de haber estado ahora. No tengo la menor duda. Hasta porque era una persona de izquierda. Yo creo que hay que poner sobre la mesa de por qué insistimos tanto con la figura de Toma y el Secretario de Presidencia. Capaz a muchos oyentes se les pueda pasar, pero en realidad que Tabaré Vázquez no haya leído esto demuestra un poco de negligencia, sino bastante negligencia, en el sentido de que claramente él no puede leer 50.000 expedientes por día, no lee todo lo que firma, no arma todo lo que firma, no escribe todo lo que dice. Estamos todos de acuerdo. La actividad burocrática y política del país te lleva a que tengas gente de confianza alrededor, de extrema confianza alrededor, que agarran los leyes y te dicen Presidente, esto está para firmar, está pronto. Presidente, tenga cuidado con esto. Presidente, mire esto. Entonces acá lo que estamos profundamente criticando es que su mano derecha, su principal asesor, le ocultó información o se la dijo y él no quiso actuar. Entonces primero hay que aclarar eso. Lo segundo, cuando Martín me decía lo de los bandos que yo nombraba antes, lo nombraba en la pausa. En la pausa... Y a veces... Ah, perdón. Porque a veces seguimos el aire del corte y como que seguimos una tertulia extendida. Pensé que había sido el aire, perdón. Yo en la pausa... No, no, igual... Ustedes dos son jóvenes, yo no me hubiera olvidado. No, bueno, pero yo me quedé razonando cuando hablé de los bandos. Yo lo que hablé... Yo lo hablé perfectamente. Lo que hablé en el corte, lo que hablé en el corte, sí, Ramelo me miraba. Lo que hablé en el corte fue de que acá no se puede tomar partido por los bandos que están jugando dentro del ejército. Y los bandos no me refería ni a los desaparecidos, ni a los militares. Me refería a otro tipo de bandos. Y hoy en día, el tema también de haber descabezado la cúpula de generales es para también nombrar otro tipo de gente y tomar partido por los bandos. Porque Manini es de un bando y hay otro bando y hay otros pequeños bandos. Estamos de acuerdo. Pero acá es para tomar partido, claro. Hay tres bandos. Además... Aclaralo. ¿Qué lo dices? Los tenientes de Artiga, de los cuales forma parte Manini y es con el que tenía un pacto Fernández Huidobro de hierro desde hace muchos años. De una agresión. Sí, sí. Desde hace muchos años. Está la masonería, los masones. Y están aquellos que consideran absolutamente inadmisible tener doble mando. Uno por una secta o por un grupo y otro por el ejército nacional. Son tres bandos. Bueno, entonces... Estoy por el tercero. Yo me refería... Yo me refería a sin tomar partido por los bandos. Me siento ajeno a ellos. Yo creo que acá claramente hay una toma de partido por bandos. Y también hay que aclarar estos generales que se destituyen y estos comandantes... Son gente que fueron ascendidas durante el periodo y durante los gobiernos del Frente Amplio. Es gente que se sabía su trazabilidad, se sabía qué podían y hasta dónde les apretaba el zapato. Entonces, acá hay responsabilidades políticas claras de que desde presidencia no se tuvo en cuenta lo que podía suceder. También la oposición llama siempre a ver que las Fuerzas Armadas son otras, que no están involucrados los que estaban... Digo, integremos todo el debate y todos los discursos. No creo que todos estén involucrados, pero también creo que los generales los eligió el Frente Amplio. Yo a vos te respeto mucho. Yo a vos te respeto mucho. Al micrófono, al micrófono. No podés justificar esta barbaridad comparándola con los blancos y colorados que promovieron la impunidad. Ahora parece que todo el sistema político unánimemente... No todo el mundo. Esto promueve la impunidad. No todo el mundo. Esto promueve la impunidad. Estimados tertulianos. Es mantener la impunidad. Si hablan todos juntos, el oyente no entiende nada. ¿En qué estaba? A ver, no sé, Martín, Esteban. Simplemente decir que, claro, ahora parece que la idea es que todo el sistema político monolíticamente cree que las Fuerzas Armadas hay que todavía democratizarlas y en realidad uno escucha un día sí y otro también que se lo acusa al Frente Amplio de revanchismo, de que hacen las cosas porque siguen con ese... A mí está revancho de bando. Entonces, me parece que en realidad estamos en el Uruguay del siglo XXI después de periodos de gobierno que no fueron de Frente Amplio y donde no se hizo lo que no se hizo en materia de derechos humanos y pasado reciente. Ese es el contexto en el que estamos hablando. A mí me duele que haya sido... Bueno, eso me parece muy bien la Comisión de la Paz. Me parece la primera vez que alguien de adentro de los partidos nombró una comisión y avanzó todo lo que pudo. Pero más me duele que Jorge Valle no haya votado, no haya firmado un tribunal de honor sobre Gabasso y lo firme un presidente al cual yo apoyé y le di todo mi esfuerzo para ser elegido. Me duele. Carlos. Yo creo que en el marco de este tema otro aspecto que ya lo dijo alguien creo que fue Esteban por aquí destacar es que queda de manifiesto una vez más el entendimiento militar estupamaros que viene desde no de ahora viene desde la salida delante de la dictadura incluso o sea es evidente y es la gestión de Fernández Huidobro fue en ese sentido una demostración que intentó tampoco hay que criticar que se busque de alguna manera reconstruir la unidad del país y superar diferencias ¿Voy a ver lo que dijo Sanguinetti sobre Fernández Huidobro? ¿Qué dijo? ¿Escuchaste? No, no me acuerdo. ¿Y qué se nota la falta de Fernández Huidobro al frente del ministerio? Bueno evidentemente Fernández Huidobro Sanguinetti hablando para ese chiste manejaba este tema de forma particular y había una especie de 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 voluntad manifiesta de reconstruir una unidad es la la teoría de los guerreros ¿no? Los dos peleamos una guerra ganamos o perdimos no nos pasamos cuentas hay que superar esta instancia yo lo viví en la Comisión para la Paz cuando yo quería conseguir información y hablaba o buscaba hablar con alguien vinculado a Tupamaro de ninguna manera nosotros no vamos a decir una palabra esto nosotros no queremos saber nada ese dato yo no lo tenía bueno esa esa para mí es una revelación que está haciendo Carlos del trabajo de la Comisión para la Paz o sea que testimonios provenientes de Tupamaro no pudieron conseguir como actuamos en forma individual no puedo asegurar que Gonzalo o Cotuño o Osorio no hayan podido hablar con alguno yo lo que digo que lo que yo sentí en su momento fue es un tema que respetamos que hagan su trabajo no estamos en contra pero no queremos intervenir nosotros no no vamos a aportar en esto que es seguir profundizando una brecha y condenando a quienes pelearon una guerra esto parece esto si dale cerramos esto me hace acordar un poco cuando esos pactos de oficiales o de caballeros después de la batalla cuando dice a los prisioneros matenlo pero a los oficiales no bueno esto es más o menos termina siendo lo mismo fue esa película de la mafia bueno también lo de la mafia a los cabecillas no los toquen por las dudas a la familia a la familia no la toca por las dudas porque se habla de los jóvenes y muchas veces nos mandan a leer a aclarar que desde el 73 hasta el 85 no hubo guerra no hubo enfrentamiento hubo terrorismo de Estado y que este crimen no está cubierto por la ley de caducidad o de impunidad no está cubierto porque se cometió en febrero marzo en marzo del 73 marzo del año cuando había dos condiciones el MLN estaba totalmente destruido todavía no se había dado el golpe de Estado que fue en junio del 70 de acuerdo con Martín antes de la pausa elijo entre los 525 mil mensajes de los oyentes elijo dos Graciela dice yo querría seguir destacando que se confirma por primera vez por parte de un integrante del ejército que se torturaba y se mataba y que esa persona mantiene privilegios de encarcelamiento y sigue cobrando esa confesión hecha ante un tribunal de honor del ejército efectivamente pero esa confesión es todo un precedente justamente acá se habló más de una vez pacto de silencio etcétera bueno Gabasso en ese sentido quebró una tradición estaba en un tribunal de deshonor una puntualización que hace Adrián porque también esto pasó estuvo varias veces en la conversación no es cierto que Gabasso estuviera condenado por el asesinato y desaparición de Gómez Soro fue sobreseído por ese crimen por falta de pruebas lo explicó esta semana el fiscal Jorge Díaz así que bueno es el único que se salva así que la confesión tiene incidencia la confesión cambia si es así pido disculpas porque interpreté de alguna lectura y sobre todo del discurso de Manini de ayer que estaba procesado que había cosas juzgadas pero bueno estuvo habrá que ver estuvo pero estuvo por otras cosas no no estuvo y después fue sobreseído ah va estuvo procesado y fue sobreseído no está por ver no está por ver no está por ver no está por ver no está por ver